Al conocer los avances que Chiapas ha obtenido en el combate a la delincuencia en todas sus expresiones, la Armada de México reconoció que este es un esfuerzo único al tratarse de una entidad que por su situación geográfica estratégica es punto de referencia para realizar estas maniobras en otras zonas fronterizas del país y también motivo de orgullo, expresó el director de Centros de Estudios Superiores Navales de la Armada de México, Arturo Maldonado Orozco. Pero creemos y vemos que hay una acción de gobierno que va dirigido a un mejoramiento en un lugar como es la responsabilidad de una frontera tan viva como es nuestra frontera sur, y una frontera que es inclusive parámetro en relación a lo que nosotros exigimos en el lado norte. Chiapas ha sido un estado rico, naturalmente, rico en condiciones de naturaleza, pero creo que cada día se demuestra más la riqueza de su pueblo. Lo sentimos muy orgullosos. Esto luego de que el gobernador Juan Sabines Guerrero dictara la conferencia los efectos al combate del crimen organizado en Chiapas y sus políticas de desarrollo, ante personal directivo de este centro de estudios y 52 capitanes de navío de la Secretaría de Marina Armada de México, quienes reciben la maestría en Seguridad Nacional en la Ciudad de México. Sabines Guerrero, quien participó a petición del secretario de la Marina, Francisco Záires Mendoza, explicó a los miembros de la Marina que en estos últimos tres años, Chiapas se ha caracterizado por fomentar una frontera amiga con Centroamérica para reducir los índices delictivos en la zona. Es así que se estableció una fiscalía especializada para la atención a los migrantes, se penalizó el delito de trata de personas y se unen esfuerzos para el combate de enfermedades comunes. Por citar un ejemplo, dijo que mientras a nivel nacional la cifra de secuestros de migrantes es de 9.000, en Chiapas solo se han registrado 50 denuncias de este tipo. Esto habla de la relación cordial que tenemos como país, como nación, con Guatemala. Sin embargo, los dos países estamos enfrentando en esta región una cruenta batalla contra la delincuencia organizada. Todo tipo de tráficos ilícitos, tráficos ilegales. Indicó que ese tráfico se refiere desde el intercambio comercial sin pasar por un registro aduanal, lo que constituye un hecho ilegal hasta las estrategias que utiliza la delincuencia organizada para el tráfico de drogas, armas y personas con la finalidad de algún tipo de explotación. En este marco, el mandatario chiapaneco solicitó que la hermana de México cierre filas junto con el gobierno de Chiapas y participe de manera más directa en la vigilancia de vías marítimas estratégicas como el río Sumacinta y la presa Langostura. La gran demanda del gobierno, la gran solicitud del gobierno, es que podamos contar con la situación más confiable que tenemos los mexicanos, que es la hermana de México. Otras estrategias que en materia de seguridad ha adoptado Chiapas son programas como taxista vigilante, policía de proximidad, puestos de vigilancia en las principales rutas carreteras y una nueva propuesta es abrir un centro de control interno que concentre a todas las dependencias federales y estatales, así como organismos de derechos humanos para que realicen inspecciones integrales. Además del apoyo que las Fuerzas Armadas han brindado a la entidad, no solo en el combate a la delincuencia, sino en los momentos en que la población ha necesitado ayuda social, brindándole certeza y seguridad, reconoció Sabines Guerrero. La gran alianza, el gran aliado del pueblo y gobierno de Chiapas son las Fuerzas Armadas, no solamente para la delincuencia organizada, sino también, sobre todo, para los problemas que generan los fenómenos naturales, que siempre han sido muy generosos con el pueblo de Chiapas en los momentos más difíciles. La Armada de México lo ha sido de manera excepcional. Una vez concluida la participación del mandatario chiapané con el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México, el director de este centro destacó que siempre ha encontrado disponibilidad en Chiapas. Creo que Chiapas tiene mucho, mucho que dar, mucho que dar a México con una gran responsabilidad, como usted dice. La Armada de México, independientemente de cumplir con una función que tenemos como institución armada, como mexicanos, que cada uno de nosotros representa a la sociedad y al pueblo, de veras nos sentimos muy halagados de ver esa facilidad que se nos dio para operar y que se nos sigue dando, porque efectivamente sí ha habido, ha habido una coordinación con el gobierno que usted preside. Al término de la conferencia, el gobernador Juan Sabines recibió un reconocimiento especial, firmó el libro de visitantes distinguidos y fue despedido con los más altos honores que los miembros de la Armada de México brindan a sus invitados especiales. Con información de Elizabeth Cameras Flores, TV10 Noticias.